No, 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 seguramente no. Llegamos a Australia con un invierno difícil, donde el coche no respondía a las expectativas, teníamos bastantes problemas aerodinámicos que no estaban funcionando como el coche se había diseñado. En Australia los dos coches fuera de la Q3, también en China noveno, en Bahrein noveno, fuera de la Q3, por tanto, impensable, ¿no? El poder tener la cantidad de puntos que tenemos, pero bueno, hemos intentado sacar el máximo siempre de lo que teníamos en nuestras manos en cada carrera. Los rivales alguna vez se han despistado y hemos cogido algún punto de más, y eso intentaremos hacer de aquí a final de año, pero bueno, como decía antes, sobre todo, intentando mejorar el coche y en Canadá, ojalá podamos confirmar una mejoría que hemos visto en Mónaco y en Barcelona, y no parar. Porque este año dos o tres décimas te hacen perder o ganar cinco o seis posiciones, porque está todo muy apretado, por tanto, si a una carrera o dos carreras no llevas ninguna evolución, te vuelves a quedar otra vez fuera de la Q3. Por tanto, hay que, cada carrera, llevar piezas nuevas y mejorar a contrarreloj a la fábrica. Gracias.